Y sí, precisamente con Natalia Romero vamos a conversar sobre esta campaña de Limpiatón. Vamos a aprender un poco más de qué se trata y es que los desechos orgánicos son gran parte de todos los residuos que generan los hogares de nuestro país. Residuos que curiosamente van, como ya sabemos, a los ríos, a las lagunas, al mar y contaminan todo nuestro medio ambiente que es un ecosistema tan importante para nuestro país. Entonces, Natalia Romero nos va a hablar ahorita de esta iniciativa de Limpiatón que es básicamente compostaje. ¿Sabe usted qué es esto? Bueno, ahorita lo vamos a averiguar. Pero antes de pasar con ellos vamos a también ver un video realizado por la Municipalidad de Desamparados acerca de este tema del compostaje. Así que échele ojo y preste mucha atención. Miles de toneladas de residuos orgánicos llegan todos los días hasta los rellenos sanitarios, liberando grandes cantidades de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Pero algo está pasando en más de 400 familias de desamparados. Ahí, en sus casas, desde una pequeña caja de madera o de una tómbola, cientos de ciudadanos comprometidos con el planeta decidieron tratar los residuos sólidos orgánicos mediante técnicas de compostaje. La cajita soporta todo tipo de desechos orgánicos y los que son residuos de comidas. Te comes un banano, la cascarita va para la cajita de desechos, las cáscaras de verduras. Ya sabes que eso ya no se va a ir al botadero. Voy a producir un abono orgánico y ese abono orgánico lo voy a utilizar en mis plantas, en el jardín. En fin, es muy fascinante y ojalá que más gente se vaya uniendo conforme pasa el tiempo para así disminuir la carga que va al botadero. Hay que ponerle, digamos, los residuos de la cocina y después mover, porque dependiendo de las veces que lo movamos, él se va a mantener oxigenado. Nos hablaron de los microorganismos, ¿verdad? Que ya van quedando ahí en la tómbola. Ya cuando uno ha sacado un producto, ahí quedan los microorganismos y esos ayudan a que el producto empiece, digamos, a generar el abono. Más de 400 familias evitarán que por año se viertan 246 toneladas de residuos orgánicos en los rellenos sanitarios, el equivalente a llenar 23 camiones recolectores, con lo que además se deja de producir la emisión de 300 toneladas de dióxido de carbono. De esta manera, la Municipalidad de Desamparados logra contribuir con el Plan Nacional de Descarbonización y el programa País Carbono Neutralidad 2.0. Para más información, llame al 2274-3059 y esté atento a nuestras redes sociales. Bueno, regresamos esta semana en el 15. ¡Tarán! Natalia Romero, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. De verdad que para mí es un placer poder acompañarlos y hablar de un tema tan importante como es cuidar el ambiente que nos toca absolutamente a todos. Bueno, cuéntenos de qué se trata todas estas cosas que usted tiene de frente de nosotros. Bueno, todo eso son diferentes sistemas para hacer compostaje desde la casa. Les quiero contar que esto se debe a una iniciativa de doña Olga Cosa de Picado, de Canal 7, Televisora de Costa Rica, que en su afán por preservar el medio ambiente y para que nosotros seamos responsables desde nuestras casas con lo que generamos hacia afuera, podamos limpiar Costa Rica. Es un reto bastante grande, pero que si realmente nos unimos todos es posible alcanzarlo. En este momento somos 25 municipalidades del país que estamos bajo esta plataforma informativa. Por eso también agradecemos mucho a Canal 15, la UCR, esta invitación porque realmente lo que ocupamos las municipalidades es que nos den ese espacio, porque les cuento que desde las municipalidades están haciendo cosas muy importantes y una de esas es precisamente el compostaje. Y ustedes dicen que carga Natalia, le habla una cámara, se me va para el otro lado, es que no se le olvida hacer televisión. Así que qué buena nota, un abrazote a doña Olga Cosa, que casualmente ha hecho posible un proyecto tan lindo como este y me parece que es algo muy valioso. ¿Por qué compostaje? Valeria tiene la batería, ella ni siquiera quiere que le pregunte, ni una vez se pregunta sola, que es esa barbaridad. Valeria tiene un montón de preguntas, pero efectivamente yo diría que hay que explicar un poco por qué el compostaje y cómo es que funciona esto. Sí, en realidad el compostaje lo tomamos como esa primera batuta grande, porque les cuento que más del 50% de los residuos que están llegando a los rellenos sanitarios de Costa Rica son residuos orgánicos, cáscaras, residuos de verduras, frutas, el pan que se le puso malo a la señora en la cena, el queso que ya no lo usé y que se puso malo, todo eso está llegando al relleno sanitario. Pero lo más grave es que es uno de los principales factores que emiten los gases de efecto invernadero, que finalmente es lo que provoca el calentamiento global. ¿En casi un 50% o más de un 50%? Más de un 50%, anda en un 52%. Entonces, imagínense qué pasaría si nosotros decimos desde nuestra casa vamos a tratar todos los residuos orgánicos. Más del 50% de lo que llega a los rellenos no estaría llegando y además, más alarmante aún o más beneficioso, si nosotros lo tratamos desde casa, porque estamos evitando que uno de los principales factores que emiten gases de efecto invernadero esté provocando el calentamiento global. Vale. Natalia, quizás usted nos pueda mencionar, bueno, usted nos dijo ahora que hay 25 municipalidades que se unieron al proyecto. ¿Cuál ha sido la labor del hoy político para que estas municipalidades se inserten en el proyecto y cómo están logrando convencer a las que todavía no están dentro del mismo? Sí, bueno, en realidad hay varias uniones municipales del área metropolitana y otras a nivel costero. Entonces, nos hemos reunido para tratar de explicar el proyecto a todas las municipalidades, porque como les decía, hay muchos esfuerzos, pero se están haciendo aislados y somos de los mismos y trabajamos con los ciudadanos. Entonces, lo que necesitamos es empatar todos estos esfuerzos para que realmente tenga un impacto grande. Hay algunas municipalidades que están haciendo compostaje, otras todavía necesitan llegar a ese punto, pero realmente lo que necesitamos finalmente es educar a la gente. Si en su municipalidad no se está haciendo compostaje, hoy le vamos a enseñar de forma muy, muy simple cómo hacerlo de casa. Bueno, les voy a contar la técnica tal vez más sencilla y que usaron nuestros abuelitos y que yo sé que Marlon ahí me contó que él veía a su papi, es un hueco en el jardín. Si usted tiene espacio en su casa, haga un hueco en el jardín. Un besito a papi, por cierto. Ah, bueno. Haga un hueco en el jardín. ¿De cuánto? De más o menos medio metro. Y ahí puede depositar todos los desechos orgánicos. Cuando hablamos de desechos orgánicos, hablamos de todas las cáscaras, de frutas, de verduras, de cositas que le vamos quitando a las verduras. También hablamos de cosas que se han quedado un poquito ahí rezagadas en la cena, ¿verdad? Sobros de comida, digamos. Sobros de comida, al almuerzo, a la cena, al desayuno, todos esos sobritos que además estorban mucho y se convierten como en, ¿verdad? Como en esa pesadilla, cómo los tengo, huele feo, los congelo, ¿qué hago? Entonces, todo eso va a ese huequito, exactamente, y lo tapamos con un poquito de tierra. Al día siguiente volvemos a echar residuos. Es importante siempre que esos residuos los manejemos oxigenándolos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos ese hueco en la tierra, con una pala, un palito, les estemos dando vuelta. Pueden ser unos cinco minutos al día. Tampoco es que tienen que estar ahí mucho tiempo. Pero la manera de que no se pudre, huela feo, es oxigenándolos para que ocurra ese proceso de descomposición natural, como lo que ocurre en la montaña cuando un animalito se muere y simplemente se descompuso, ¿verdad? La otra técnica que podemos usar en casa es una caja de cartón como esta que tengo aquí. Esta cajita de cartón, siempre y cuando tengamos la tapita, ¿verdad? Lo que hacemos es, ya les voy a mostrar qué es esto, pero lo que hacemos es que le ponemos un refuerzo al piso con el mismo cartón. Ponemos un refuerzo. Podemos ponerle inclusive papel periódico aquí adentro para evitar que la humedad lo vaya a despedazar, por decirlo de alguna manera. Y podemos usar sustrato. Bueno, podemos, en este caso sí es requerido usar este sustrato. Este sustrato es una superficie, digamos, biológica que lo que provoca es que haya una descomposición más rápida de los residuos orgánicos. ¿Y qué es ese sustrato? El sustrato, aquí lo que viene es una superficie nutritiva con microorganismos. Sí, pero para que la gente lo entienda, digamos, esto es porque uno puede ver como si, por ejemplo, uno podría pensar cuando ve esta imagen que hay burucha, que hay como pedacitos de madera, pareciera, ¿no? Esto se consigue en la montaña, ¿verdad? O también se puede hacer, lo que pasa es que es un proceso más técnico. Sí se compra, sí se compra. Para las personas que vengan desamparados, pueden llamar a la municipalidad y nosotros con mucho gusto les damos el sustrato. Gratis, ¿verdad? El sustrato son microorganismos. Esto, en realidad, es una materia nutritiva que lo que hace es que los residuos orgánicos se descompongan con más facilidad. Por eso es que lo ocupamos depositar, sin la bolsa, en la cajita de cartón, porque esta cajita de cartón, pues, muy fácilmente se me puede espedazar. Entonces, lo ideal es que pongamos un sustrato para que podamos ayudarla a que la descomposición sea más rápida, ¿verdad? Entiendo. Es importante que todos los residuos orgánicos que utilicemos no tengan líquidos, ¿verdad? Que los podamos escurrir. Si a mí se me puso mal un caldo o una sopa, entonces yo la escurro y echo las verduras o los residuos de carnos o de huesos. ¿Y lo puedo mostrar a la cámara para que lo puedan ver? A ver, a ver, a ver ahí. Alex, ¿nos ayudas con eso? O don Jorge, cualquiera de los dos. Vamos a ver, ahí ya le van a llegar los compañeros. Qué maravilla. Sí, estos son puros residuos de frutas, de verduras, de vegetales, ¿verdad? Entonces, la idea es que estén bien escurridos. Éxito. Porque si no, entonces los líquidos me van a empezar a dañar el cartón, ¿verdad? podríamos pensar que esta alternativa funciona para las personas que viven sin jardín, digamos en vivienda de torres en un apartamento o con poco espacio ¿cuál es la forma? simplemente ponemos el sustrato y depositamos los residuos orgánicos y empiezan a darle vuelta para oxigenar más o menos esta cantidad diaria pueden tener un torrito así para que inclusive no les llegue mosca ni nada entonces ponemos más o menos esta cantidad diaria y revolvemos la idea es que lo tengamos oxigenado para que esto no me huela feo si huele feo es porque no estoy oxigenándolo esto no tiene por qué oler feo porque el proceso es un proceso natural de descomposición la otra alternativa es la cubeta con una cubetita de estas como de pintura o de helados aquí mismo pueden hacer exactamente este proceso no necesita sustrato simplemente le hacemos unos huequitos aquí para que se oxigene bien para que le entre aire y la ponemos en algún lugar tapadito eso sí siempre tapado para que no me llegue ningún bichito ni nada extraño que pueda estar tapado entonces aquí echamos los residuos esto es una alternativa para alguien que por ejemplo vive solo o una pareja que no genera demasiados residuos entonces aquí perfectamente pueden ir depositando todos los sobros de comidas o cáscaras o de frutas o verduras le ponemos una tapa oxigenamos movemos podemos hacerlo hasta con las manos eso no pasa nada o con un guanto o con una cuchara o con algo que podamos moverlo unos cinco minutos y listo eso es todo lo que tenemos que hacer esa va a ser la cueta matute style un compañero productor que vive solo ah bueno esto lo puedo destapar sí sí esta caja que ustedes dejen acá uy qué montón de cosas hay aquí no mentira en realidad si pensáramos en términos prácticos lo que hay aquí son un montón de animalitos micro animalitos verdad ese es el método japonés Takakura así se llama ese método japonés Kiko aquí hay que pongarle el telescopio para que la gente pueda ver todos los bichitos que si vos ves Marlon y compañera estos como puntitos que se ven aquí todo esto son microorganismos que si nosotros les prestáramos atención se mueven son los que se encargan precisamente de descomponer me los voy a llevar para la casa Natalia sí sí inclusive yo empecé con este método y un día llamé a la ingeniera Evelyn Hernández que es la encargada de todo este tema en la municipalidad y le dije Evelyn tengo un montón de tacacuros en el piso ¿qué pasó? me dice se escapan no le había dicho pero se escapan y de verdad es un vacilón porque uno piensa que no aquí esto es un ecosistema esto es un ecosistema si eso es como como Men in Black entonces esta tela por ejemplo estos son palettes que también ustedes pueden hacer la cajita tacacura o la cajita con otro tipo de sustrato ¿y este material? ¿cómo se consigue este material? esto se llama geotextil no pueden ponerle algodón porque si le ponen algodón adivinen qué pasa se pudre no los bichitos se lo comen ¿ah sí? sí sí son demasiado activos y muy buenos en su labor entonces si le ponemos algodón se lo comen geotextil entonces el geotextil lo pueden encontrar en las ferreterías ahí pueden encontrar el geotextil para forrar su caja es importante que si le hacen de estas tarimas o de estos pellets que sea ya madera tratada en algunas ferreterías del país también ya las venden listas entonces ustedes pueden hacerlo y comprar el sustrato en muchos lugares venden sustrato lo pueden comprar y pueden empezarlo a hacer así hay personas también que venden cajas tacacura ¿verdad? del método japonés el método japonés básicamente lo que implica es mover esto 10 minutos al día entonces ustedes ponen alguna canción en youtube o una un playlist que dure unos 10 minutos y ahí empiezan a mover a dar vuelta se puede hacer también con las manos porque es una práctica bastante distinta se sale uno de lo cotidiano ¿verdad? y no huele a nada o sea realmente es como cuando vamos a la montaña y olemos la tierra y olemos ese olor a montaña porque finalmente ve la lista de preguntas que tiene Valeria no le va a dar tiempo a mí me gustaría saber bueno esta campaña obviamente está dirigida a personas adultas entonces sabemos en el tema educación ambiental quizás estamos llegando un poco tarde ¿cómo ustedes desde el impiatón están pensando en abordar a los niños para que tengamos un proceso de larga duración y entonces tengamos ciudadanos y ciudadanas más conscientes sobre el tema ambiental? sí bueno el reto es un reto de todos por eso el tema de la educación es importantísimo y queremos empezar desde casa yo les cuento mi experiencia personal con mi hija de 5 años Camila tiene una tarea y es ayudarme con la tómbola al principio me ayudaba a revolver en Tacacura ¿verdad? y entonces ella desde los 4 años explicaba y sabía decir ¿verdad? sí es que aquí hay unos bichitos que hay que alimentar y entonces tenemos que echarles comida ya ella sabía por lo menos el concepto básico entonces ¿cuál es el llamado también? que nosotros podamos también desde la casa como papás ir formando a los niños inclusive en el tema del reciclaje ¿verdad? un día yo le dije Camila mira para que sepas los plásticos que se reciclan que eso es un tema que también vamos a tratar tienen ombligo este ombliguito que está acá esos si se reciclan los puedes poner en el recipiente donde va el reciclaje entonces la estaba bañando y me dice mamá yo soy reciclable y yo ¿y por qué mi amor? porque tengo ombligo entonces son cosas muy sencillas pero que a los niños no se les olvida entonces como vos decís es mucha responsabilidad nuestra también es apelar un poco al Ministerio de Educación Pública para que pueda unirse a este tipo de programas porque desearíamos hacer de todo ¿verdad? Nati y ahora vamos por el acumulado ¿sí? sí parece pero no lo que pasa es que aquí sí se encierra un gran tesoro para el planeta ¿verdad? esa es la diferencia esta caja es la caja la tómbola más bien 360 esto que ustedes ven acá bueno tiene dos compartimentos entonces la idea de la tómbola esta no necesita sustrato tampoco esta nada más empezamos a agregar los residuos orgánicos de forma directa en el canal tenemos un programa que se llama 360 ah de verdad pero no es sobre ambiente ah bueno ok entonces empezamos a usar uno de los de los compartimentos este y una vez que esté lleno lo cerramos y seguimos usando este otro más o menos como al mes este ya se habrá convertido en composta que es el abono orgánico es muy importante este comentarles que todo lo que aquí se genera de y no se muere realmente lo podemos seguir utilizando como abono orgánico en nuestras plantas en nuestras huertas urbanas que le estamos enseñando a la gente cómo hacer huertas urbanas para que sea una economía también circular hay personas que están vendiendo el abono orgánico también simplemente deciden venderlo lo hacen en paquetitos y lo venden porque es altamente nutritivo acá en la tómbula simplemente damos vuelta tres veces al día en algún momento o cinco minutos acumulado canal 15 UCR entonces es realmente muy sencillo realmente es muy sencillo cómo es la gente que al menos pertenece a estas alcaldías que tienen esta iniciativa para contactarles y de inmediato poder tener una digamos una cápsula como estas sí bueno en el caso de la municipalidad de desamparados como les decía ya tenemos más de 700 familias que están involucradas que ya tienen tacacure que tienen tómbula nosotros se las regalamos y los capacitamos para que sepan cómo utilizarlas hay muchas municipalidades por ejemplo como Curridabat que también tiene compostaje entonces mi recomendación es que puedan contactar directamente inclusive a las páginas de Facebook de las diferentes municipalidades para ver qué alternativas les ofrecen en el caso de desamparados como les decía sí podemos verdad recibirlos y regalarles inclusive el sustrato y si no lo tienen poder pedirles para que tal vez se sumen a esa iniciativa sí sí yo creo que también es esa responsabilidad del ciudadano de presionar un poco a los municipios para que se integren en este tipo de iniciativas que como hemos visto realmente no necesitamos mucho o sea no es una técnica que ocupamos un capital inicial realmente con alguna de estas alternativas es muy sencillo poder hacer algo por el planeta sí podemos tener el Marlon Style el Matute Style o el estilo de alcaldía o una municipalidad organizada como la que tienen ustedes felicitar a la a la municipalidad en este caso de Desamparados a esta iniciativa mancomunada por supuesto con doña Olga y a Canal 7 que ha venido haciendo esa labor con ustedes y sobre todo reconocer esta labor de difusión que creo que es muy importante Natalia muchísimas gracias de verdad a ustedes por darnos esta oportunidad porque la idea es que podamos nosotros replicar este mensaje vea si usted en este momento ha dicho yo soy verde yo soy llevo verdad bolsas de tela en el supermercado yo soy muy cool con el ambiente pero si usted no está tratando los residuos orgánicos desde su casa la deuda con el ambiente es altísima estamos en nota roja porque es uno de los factores que más provocan gases de efecto invernadero y como vimos es sumamente sencillo entonces yo creo que es también ponerse un poquito de la mano en el corazón y decir no no si lo podemos hacer si verdaderamente el número que expresabas ahora al inicio de un 52% en el caso de los gases de invernadero creo que verdaderamente nos podría ser muy consecuente si tenemos una práctica ambiental de esta manera así que creo que es una muy buena iniciativa y por supuesto que desde el canal la difundimos pero además le respaldamos muy contento de compartir con vos hoy acá a las cámaras del canal y que estoy seguro que las personas que te vean hoy en el canal 15 van a recordar esa extraordinaria trayectoria que tienes como profesional pero que además de algún modo hacen algo que es muy importante que es que te extrañan que te traignan y que te ad Kardec que te extrañan te extrañan no chau